Tú eres loco, tú eres loco, tú eres loco, yo te volviste loco, tú eres loco, comando el tiburón, mi fantamica, que no cante al gueto, menos eso, que no haya letra, menos eso, no le tiraba, pero no por miedo, sino porque no me llevas besos, que no cante al gueto, menos eso, que no haya letra, menos eso, no le tiraba, pero no por miedo, sino porque no me llevas besos. Vuelve de la rima el rey, rociando flow como spray, más letra que Ruben Blay, robando yo como Drake, tú sabes que en esto de la puya yo pongo la ley, si tú quieres guerra o qué, pero hace catasculay, conmigo no llevas play, tiras una saco say, para mí tú estás con fe, quítame ese fucking face, donde tú estabas cuando la tiradera era all day, te escondías como a gay y aflojaste ese one way, si usted cree Jace Bonte, la tira indiana John Samson, pelotongo, Silicon Kong, oye Batman de cartón, mire y prestamos atención, por más plena que tú grabes tú eres un clon, que no cante al gueto, menos eso, que no haya letra, menos eso, no le tiraba, pero no por miedo, sino porque no me llevas besos, que no cante al gueto, menos eso, que no haya letra, menos eso, no le tiraba, pero no por miedo, sino porque no me llevas besos, yo haré lo que la gente pida, todos mis frenes me preguntaban en la avenida, donde está la letra de Fanta porque está escondida, pero yo no cantaba así para perdonar tu vida, pero quisiera que me respondiera pa' que viera que le espera, tiradera de adevera, no habladera, balacera y rimadera, pa' quitártelo de fiera, vamos raperito afuera, que yo aquí planté bandera, tú eres loco, tú eres loco, tú eres loco, te volviste loco, tú eres loco, tú eres loco, tú eres loco, te volviste loco, que no cante al gueto, menos eso, que no haya letra, menos eso, no le tiraba, pero no por miedo, sino porque no me llevas besos, que no cante al gueto, menos eso, que no haya letra, menos eso, No le tiraba, pero no por miedo, sino porque no me llevas peso Pero venimos pa'l gueto nuevamente, tiempo de chacalería Rantan de gente me preguntaba en la calle Fanta, ¿qué es eso pa' por qué no estás tirando? Yo le decía, viene, viene, viene la vaina como María Pepa Pero algún día tenía que salir Prepárense porque vengo disparando hoy 2, mañana 4 y 25 el domingo Jair, ¿tás preparado? Tortura Record, Represent, un saludo a la Titi Mi friend Coco, te ha de fingir todos los guetos, mi área, Villa Guadalupe Toda la multi, la multi ocho, viejita Cuídate, te quiero mucho Will Fantamine Attack